Entonces, yo no me he puesto, pero cuando de aquí en mi casa me di cuenta que ya no lo sabía. Y ahora, ¿qué ha puesto? Me está haciendo el autobús. Y yo quiero buscar y muestra. Y yo con la fuerza bajarme del sueldo y me cuento que ya no hay la prisa. Y yo, ¿por qué? Es que se puede dar un salón. Y me suelen estar costurillas de un autobús. Ya, es bastante mi shape. Gracias. Gracias.